Que a uno golpee una puerta y le digan no, a que uno no la golpee por miedo que le digan no es exactamente lo mismo. Si uno logra superar psicológicamente esa cuestión de que te digan no, entiendes que es exactamente igual. Entonces lo que tienes que hacer es buscar que te digan que sí. Para mí las mejores cosas vinieron sin ningún plan. Tremendo salir a ese escenario, de esas características, de escuchar una ovación. Soy un fan de la música más que nada que tiene la suerte de poder hacerlo. Fue muy satisfactorio en todo, en todo aspecto. El golpe de verme envuelto en una, en infraestructura de concierto internacional con todo lo que eso implica. Profesionalismo en el escenario y fuera del escenario. Esas cosas donde vos decís bueno casi no hay lugar para el error. El lugar que me dieron ellos, digamos, tanto artísticamente como a nivel personal. O sea, de entrar y como si me hubieran, como si me hubieran encontrado con un colega más que con alguien que era, este. Porque escucho este ritmo de música, si es la que me gusta. Bueno, que eso prácticamente desde el comienzo, sobre todo con Sergio, cuando entré y me dio ese lugar. O sea, como que los gestos, vamos para allá, corramos para allá, mandate para acá. Como dándome más lugar a mí, inclusive. O sea, como relegando un poco su lugar. O sea, me empuja prácticamente al final directamente y me hizo así. O sea, me puso así, directamente. Primero él me dejó tocar a mí. Después él cuando empieza a frasear, entra fraseando un poco, siguiendo la línea de lo que yo venía tocando. Y después me va llevando así a su forma de tocar. Le entregue un disco de mi banda anterior, de trilogía, a Sergio. Justamente hoy, comunicándome por mail con él, me decía que no tenía todavía dónde escucharlo el disco. Quiero que le pase links, donde haya cosas que pueda ir escuchando, porque bueno, hasta que no termine la gira no va en otro lugar donde pone un CD. ¡Que se oiga mi gente, un cuarto aplauso!